hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda alura les quiero compartir el librito que llegó este fin de semana solamente nos llegó un smart source y les quiero mostrar los cupones que llegaron en mi área de esta manera viene el librito y me llegó este cupón que es compras 1 y 1 gratis es para los productos de olay también llegaron estos cupones para estos productos de un dólar llegó estos otros cupones para las toallas higiénicas cótex de un dólar un dólar y un dólar también llegaron estos cupones para estas barritas de un dólar y llegó este cupón para las cajas de cereal de un dólar de descuento en la compra de 2 llegaron a estos otros cupones del gerber llegó este de 2 dólares de descuento y llegó este otro de 3 dólares de descuento está incluida la fórmula de esta marca entonces también está muy bien este cupón si ustedes necesitan fórmula llegaron a estos otros cupones para comida de perritos aquí está está este bobo compras 2 y 1 gratis está este otro de 2 dólares 2 dólares y llegó este otro cupón para el aceite de cocinar más sola es de 55 centavos de descuento en uno también nos llegaron estos cupones para las rasuradoras chic es de 3 dólares de descuento en uno está muy bueno este cupón esperemos nos salgan buenos especiales también llegaron estos otros cupones de 50 centavos para el jabón líquido del cuerpo del sop sop también llegó este otro de 50 centavos de descuento para el jaboncito de las manos del sop sop también está muy bien este usando este cupón en cbs nos van a salir a 49 centavos usando también el cupón de la máquina roja entonces está muy bien así ustedes no lo imprimen en la página de sop sop sino que usen este de 50 centavos así se ahorran también la tinta aquí está este otro cupón para estos productos de un dólar de descuento en dos llegaron estos otros cupones para los desodorantes aquí esta es para el speedy stick este es de un dólar de descuento es para el twin pack está este otro de 50 centavos de descuento en uno y está este otro de 50 centavos de descuento en uno también llegaron estos cupones de 2 dólares 2 dólares 2 dólares y 2 dólares son para para medicamentos y también para productos digestivos llegaron a estos otros cupones de 10 dólares de descuento para esto que es comida de gatito o no sea es este cupón está este de 2 dólares de descuento para estos productos de mucinex y está este otro de 2 dólares de descuento también para los productos de mucinex aquí hay cuatro cupones para el jabón de los trastes del palmolive de 25 centavos está este otro de 50 centavos también para el jabón de los trastes palmolive está este otro cupón para el jabón líquido del cuerpo del iris spring y está este cupón de 50 centavos de descuento en las barras de jabón del iris spring también nuestros cupones también están muy bien y este cupón está bien bueno también es de 2 dólares de descuento para las pastas dentales crest también está muy bien este cupón es llegaron a estos cupones para los productos de game es de 5 dólares de descuento en 3 y aquí están todos los productos que califican entonces este cupón también está bien bueno y los últimos cupones que trae es este de 4 dólares de descuento para santac y este de 2 dólares de descuento para dulcolax entonces esto es lo único que llegó este fin de semana espero pues también ustedes les hayan llegado todos sus cupones para que puedan aprovechar los especiales recuerden que solamente llegó un librito de cupones muchas gracias por ver este vídeo hasta luego